¿Me acompañan? Va. Va. ¿Eres que entre la base, maestro? ¿Sí? ¿Vamos con estos pianos? Va. Vete al piano. Eso. Sigue. ¿Ve usted? ¿Ve usted? ¿Ve usted? No me dejes frente al cielo. Tierra, luna, yuyo y sol. No me dejes frente al cielo. No me quiero perder. Acoplando cielos blandos, viento sur de tu ser. Acoplando cielos blancos, viladita agua. Fuerte el aplauso de todos ustedes. Es el mejor comienzo para este sueño de donde todos los niños, de donde todos, comenzamos a ponerlo en nuestro corazón.